En el taller están Jesús y San José En una hoguera sencilla en su calor María prepara la cena con amor José se sienta en esa mesa de Belén Junto a su niño sonríe, huele bien Tiene su casa, raíces en el suelo Lugar tan simple pero es igual al cielo No hay incienso, tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples ollas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar No hay incienso, tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples ollas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar Una sonrisa, el niño come pan María dulce los mira sin afán Unos madera, unos maderos escoge San José Piensa en la virgen y el niño de Belén No hay incienso, tampoco oro ni joyas No hay incienso, tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples ollas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar No hay incienso, no hay incienso, tampoco oro ni joyas No hay incienso, tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples ollas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar No hay incienso, no hay incienso, no hay incienso No hay incienso, no hay incienso, tampoco oro ni Gracias por ver el video.